Mamá, dime pa' Coge por tu loquio por y no te juro Mamá, dime pa' Si el brodillo te va a me llevar Así que sugerá el telón Que le gusta el telón Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Que me da la presión Que me da la razón Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Mamá que tú para quedarme Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Mamá, dime pa' Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Esta es mi cumbia Que me lleve el tiburón Esta noche te pesca Si te pones fresca Darte media vuelta Mi empresa perfecta Yo traigo esta protesta Se la acabo en la fiesta Si ella se molesta Oye, ¿qué le pasa a esta? Lo único que se va a hacer Oye, salte de la orilla Oye, salte de la orilla Que te va a hacer Que te va a llevar el tiburón Que te va a llevar el tiburón